Y como les digo, tengo la oportunidad de colaborar ahí en la ginta desde hace dos años y medio y bueno, pues a veces tengo también la oportunidad de poder dar esta junta a la familia. Y bueno, el tema que vamos a platicar hoy es el de límites, ¿no? Y es bien importante este tema de los límites porque muchas veces no sabemos desde dónde empezar. Y cuando un familiar sale de un proceso como este en el que está hoy tu familiar de un internamiento, pues se requieren de cambios en las casas, en la dinámica familiar y poner nuevos límites para que la relación en la familia y cómo se interactúa entre la familia cambie. La verdad es que muchas veces pensamos que este padecimiento de la adicción, pues le corresponde nada más a la persona que está internada a hacer la chamba, pero la familia somos también gran parte de este proceso de recuperación. Y la verdad es que cuando una persona en la familia, pues padece de esta enfermedad de la adicción, es un síntoma, ¿no? De que hay algo en la familia. Este, dicen los, pues los expertos en adicciones, pues que la adicción, aunque sea solo uno el que la manifiesta, al final es una enfermedad familiar, ¿no? El, 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 el adicto sería la persona que está manifestando la, pues la enfermedad familiar y es por eso que se requiere que, pues que toda la familia participemos en, en este proceso de, de recuperación. Y, y, y los límites, pues son parte importante de, de esto, ¿no? De ir, de ir modificando, este, pues cómo nos relacionamos y, y desde dónde, es importante saber también desde, desde dónde se, se ponen los límites. Este, 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 la verdad es que no, no es fácil porque, pues hemos estado acostumbrados a vivir de cierta forma por mucho tiempo y, aunque no esté funcionando bien, pues ya como que lo hacemos en automático, ¿no? Entonces, el poner nuevos límites, pues requiere de mucha, de esfuerzo porque no es fácil porque tendemos a regresar a, 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 a lo que hacíamos siempre. Este, entonces, este, si requiere de, pues de, de, de aclararlos, de saber desde dónde los ponemos, por qué los ponemos, con qué intención los ponemos y, sobre todo, pues para qué, para qué sirven los, este, los límites, ¿no? Entonces, este, cuando entras a, a un proceso de recuperación, este, pues estás, lo que está haciendo tu, tu familiar ahorita, pues es lo que, y lo que va a hacer saliendo, este, pues la intención es, este, es aprender, ¿no? A mantenerse sin consumir para ir llevando una vida en sobriedad, este, que es muy, es muy diferente, ¿no? Vivir una vida sin consumo, que sería la abstinencia, a vivir una vida sobria y esto es la intención también de la recuperación, ¿no? Ir equilibrando una vida para llegar a, a, a eso, a la, a la sobriedad que significa justo eso, ¿no? El equilibrio de una vida y no nada más el abstenerse de consumir, este, porque la enfermedad de la adicción va mucho más allá de, de, del consumo, ¿no? Es, eso, es, es más grande el consumo, es otra vez nada más el, pues el síntoma de una enfermedad más grande que, que, que va mucho, es más profunda, ¿no? Y es del interior, entonces lo que busca la familia también es eso, ¿no? Es, es, es ir buscando una vida en, en sobriedad para todos, aunque nosotros no consumimos, a veces nuestras vidas también están muy desbalanceadas, muy desequilibradas y buscamos eso, ¿no? El equilibrio personal y eso se va a ir reflejando, pues en, en nuestra familia, este, y, y obviamente, pues las relaciones con los demás también van a, a requerir de una, de una reconstrucción, ¿no? Este, y, y, y como les estaba diciendo, sanar las relaciones en la recuperación, pues requiere de un esfuerzo, ¿no? De todos los involucrados, este, y, y la enfermedad, cuando un, un familiar nuestro está, está en consumo, este, despierta muchos patrones de conducta que están basados en el miedo, ¿no? Este, y muchas interacciones disfuncionales en las familias, este, incluyendo, pues, no sé, no sé, a lo mejor ustedes se identifican, pero tenemos, sentimos a veces mucho la necesidad, pues, de controlar a otros, ¿no? Estamos buscando siempre, pues, que todo sea perfecto y aferrarte a resentimientos y hacerte el mártir y muchas conductas que, pues, no son sanas para las relaciones familiares. Entonces, este, este, el primer paso en este, en este proceso es, es para todos, ¿no? Y, este, y todos los que amamos, ¿no? El foco debe estar en restablecer y mantener límites saludables en tus relaciones y en tu comunicación. Es difícil poner límites también porque desde donde crecimos nos cuesta trabajo y por eso, pues, ya traemos unos patrones que nos llevan a actuar de cierta forma, ¿no? Muchas veces, este, aprendimos a suprimir nuestras emociones, ¿no? No sabemos expresarlas y tenemos relaciones distantes. O a lo mejor si creces en un, en un ambiente en donde no tuviste tú ningún límite, ningún tipo de límites, hace, hace muy difícil también desarrollar un, un sentido de uno mismo, ¿no? Entonces, este, este, muchas veces nos sentimos responsables por las emociones de los otros, ¿no? Porque a lo mejor creciendo tú sentías que, que este, que si tú no controlabas tus emociones, pues todo se venía abajo en tu casa. Y hay muchos, hay muchas cosas que inconscientemente nosotros manifestamos hoy que por donde el ambiente en el que crecimos nos llevan a tener esta falta de, de límites, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es un límite? Pues hay límites, este, de afuera, hay límites interiores, este, los límites personales, pues son límites físicos, son límites mentales y son límites emocionales que ponemos nosotros sobre todo para, este, para, para proteger y para salvaguardar nuestro bienestar personal y general, ¿no? Los límites sanos ayudan a las personas a definir quiénes son, este, y así, sabiendo quién eres y dónde empiezas tú, dónde terminas tú y defines quién eres, este, te aseguras de que tus relaciones sean sanas, de apoyo y respetuosas para los demás, ¿no? Una, una de las cosas más difíciles de empezar a poner los límites es que algunas de las personas que te rodean, pues se van a sentir incómodas, ¿no? No, no, no van a saber, ¿y ahora por qué? ¿no? ¿Por qué está diciendo que no? ¿Por qué, porque ya no puedo hacer esto que hacía, que ella permitía o esta persona estaba permitiendo siempre? Entonces, no les va a gustar y uno también empieza a sentir un malestar porque, este, empiezas a experimentar esa sensación, pues, de abandono, ¿no? Este, que la falta de límites que teníamos antes estaba tratando de evitar, ¿no? Entonces, no poníamos los límites porque no queríamos que la gente se alejara, porque sentíamos que no nos iban a querer. Entonces, este, por eso al principio el poner límites cuesta mucho trabajo, ¿no? La, el que nos rodea dice, ¿y ahora qué le pasó? Y uno siente que aleja a la gente a través de estos, de estos límites, pero pues, obviamente es un proceso, ¿no? Este, cuando uno pone límites que no son sanos, este, te vas a dar cuenta porque son, son pensamientos o conductas que utilizas sobre todo para manipular o controlar, o controlar, este, tus relaciones, ¿no? Aprender, aprender a muchos de nosotros, bueno, a mí en lo personal me, me ha costado, yo también, pues, soy codependiente, soy familiar de, de adictos y alcohólicos, entonces, nos cuesta mucho trabajo decir que no, muchas veces, ¿no? Especialmente cuando, cuando necesitamos la, tenemos la necesidad de ser aceptados, este, y bueno, todos, todos, todos nosotros, los seres humanos, necesitamos ser aceptados y también necesitamos ser auténticos, pero cuando la, la necesidad de ser aceptado se, se pone al mismo nivel que la, la, o sea, si tú vas a, necesitas ser aceptado, pero para ser aceptado necesitas rechazar tu autenticidad, siempre va a ganar la aceptación, o sea, el querer pertenecer, el querer que te quieran porque es una necesidad, entonces nos vamos armando solos porque vamos, vamos en contra de lo que es auténtico para nosotros y eso es también lo que busca los límites, ¿no? Que tú protejas esa, esa autenticidad, este, una parte de definir tus límites es reconocer tu propio valor, ¿no? Valorar tus opiniones, valorar tus necesidades y tus deseos, entonces hay que practicarlo poquito a poco para que vaya siendo más fácil, este, muchas veces queremos salir con una lista enorme de nuevas reglas y de nuevos límites y de nuevos límites que es enorme y pensamos que es lo que va a funcionar y hacer un cambio muy grande, ¿no? Y muy drástico y este, y luego a veces eso no nos funciona porque como que nos estamos boicoteando solitos, ¿no? Yo siempre les, les, este, pues les comparto que, que un, las puertas grandes se sostienen de bisagras pequeñas, ¿no? Si, si yo hago unas bisagras enormes para una puerta muy grande y muy pesada y esa, y esa bisagra se, se rompe o se daña o se lastima, mi puerta se va a caer, pero si yo voy poniendo bisagras pequeñas, 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 pequeñas y una de las bisagras no funciona o se rompe o se cae, mi puerta no se cae, ¿no? Y es lo mismo con este proceso de recuperación, ¿no? Hay que ir haciendo las, los, los pequeños cambios, ir poniendo estos límites nuevos poco a poco, ¿no? Que, que no sea algo tan fuerte ni tan drástico porque es como cambiarnos fácil, ¿no? Entonces ir, ir haciendo el proceso de poco a poco es, es, es más fácil y es más amable para todos, ¿no? En, en, en las relaciones. Este, el, el poner límites pues te va a ayudar a desarrollar un sentido de identidad y va a mejorar la forma en que te ves y respetas a ti mismo y a otros, ¿no? El proceso también va, en el proceso pues también vas a ir aprendiendo a aceptar las consecuencias de, de, de tus actos y a desarrollar una estructura y rutinas saludables que guían la forma en que escoges tú vivir tu vida y es bien importante que, que en este proceso de poner los límites también tienes cuestiones cuáles son tus valores, es lo valioso para ti, es lo valioso para ti dentro de ti y también fuera de ti, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas cuidar? Este, y esto es lo que precisamente lo que, lo que buscan los límites, ¿no? Lo que yo valoro lo voy a proteger, lo que el otro valora lo voy a respetar. Entonces, ¿por qué es bien importante poner límites? Pues porque nuestros límites se basan en nuestras necesidades y valores como te estaba diciendo ahorita, ¿no? Este, son los valores personales, también los valores universales, ¿no? Nos dan espacios para expresar quiénes somos nosotros como individuos y qué es lo importante para, para mí. También nos da una guía de cómo comunicar a los demás, cómo nos manejamos y qué, esto es bien importante, qué es aceptable o inaceptable para mí, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, este, va a regresar mi hijo de su internamiento y yo quiero poner un límite, aquí la pregunta es ¿por qué pongo el límite? ¿Es para controlarlo a él? ¿Para que él ya no consuma? ¿O es para mí el bienestar? ¿Es para mí tranquilidad? Este, y ahorita te voy a poner un ejemplo. Cuando mi hijo salió por primera, de su primer internamiento, este, estuvo internado en Montefénix y él, pues tenía, estaba cumpliendo 18 años y ahí tuvimos un, una, una reunión con la terapeuta familiar y que era justamente de esto de límites y ella nos preguntó ¿cuál es el límite si tu hijo vuelve a consumir? Y a nosotros se nos hizo muy fácil, si él vuelve a consumir, se va a tener que ir de la casa. Este, y bueno, pues él salió de su internamiento y, pues yo creo que a las tres semanas, pues consumió. Y le dijimos, pues este era el límite, te tienes que ir. Pero ahí él, esto, y no funcionó, sí se fue y siguió consumiendo. Y bueno, han pasado años de ahí y su recuperación, la verdad es que ha sido un proceso largo, pero ese límite lo pusimos y yo me la pasé fatal. O sea, se fue, tenía 18 años, nunca había estado en la calle, yo no sabía dónde estaba, no sabía dónde vivía, no sabía si estaba vivo, no sabía si estaba muerto, no dormía, lloraba, me la pasaba fatal. Entonces ese límite no me protegió a mí, pero tampoco controló el consumo de él y ahí estuvo el error. El error fue poner ese límite para asustarlo y no funcionan. No, la enfermedad es mucho más poderosa que eso. Entonces, este, por eso es importante preguntarte, ¿para qué lo voy a poner? ¿Es para controlar una enfermedad? No está en mis manos controlarla. O es algo que me protege a mí, que me da bienestar. En ese caso a mí no me lo dio, al contrario, me estaba volviendo loca. Entonces, este, eso es importante. No me cuestiono por qué lo voy a poner. Es para mí y en estar de verdad, me protege a mí o lo voy a hacer para controlar una enfermedad que no está en mis manos controlar, ¿no? Entonces, este, también nos dan una guía de cómo comunicarle a los demás, cómo nos, este, de cómo comunicar a los demás, cómo nos manejamos y qué es aceptable o qué es inaceptable para mí, ¿no? Esto para mí es inaceptable porque a mí no me gusta, porque a mí me hace sentir mal, porque a mí me quita el sueño, porque a mí no es por, ya no es por el otro. Es, es, salen desde mis necesidades y de mi bienestar. Este, y no es, no es, no es tan enfocarte como el otro, vas a satisfacer tus necesidades, ¿no? Esa, es justo eso, cómo voy a cuidar de mí mismo y ahí es donde yo pongo los límites. Es importante también saber la diferencia entre estar enfocado en ti mismo y ser egoísta, ¿no? Muchas veces nos vamos al extremo de porque, porque tengo que poner mis límites, pues entonces, este, me vuelvo egoísta y todo gira alrededor de mí, la línea es delgada y hay que saber dónde está, ¿no? Este, se trata de, de autocuidado justamente, ¿no? De cuidarme a mí, donde algo ya me daña y ya no estaría. Este, cuando te cuidas a ti mismo, ya sea por dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, estar conectado con las otras personas en un crecimiento espiritual, eres más resiliente y este, y puedes pasar, este, pensar más claramente y responder a situaciones más racionalmente, ¿no? Ya no respondes desde una emoción, ya, ya puedes hacer una pausa y decir, a ver, esto me cuida, esto no me cuida, qué valor en mí, esto está protegiendo, lo que es valioso que lo protege, y respondes ya desde, no desde una emoción, ¿no? Ya, ya no es por impulso, sino ya es desde algo que es valioso para ti. Este, si tú vas, este, practicando todo esto, pues eres menos resentido, este, y tienes el poder de estar más presente en tus relaciones, este, con otros, porque estás más presente, obviamente, en tu relación contigo mismo, ¿no? Es, y, y este proceso de recuperación, tanto la, para la persona que, que está, este, ahí internada, y para nosotros también, para la familia, es, es, es una gran oportunidad también de, pues, de autoconocimiento y de, de evolución, ¿no? Interior, este, es bien importante también acordarte que cuando pones límites, solo estás poniendo también reglas para ti mismo, aunque el otro crea que son para el otro, la verdad es que son para ti, porque te cuidan a ti. Este, al otro le da también, pues, la oportunidad de decidir cómo se quieren relacionar contigo y desde dónde. Este, los demás también son libres de poner, obviamente, sus propios límites, ¿no? Lo que te da a ti la es la oportunidad de negociar parámetros en tus relaciones, basándote también en las necesidades y en los valores del otro, así como el otro tiene la oportunidad de, de relacionarse contigo basándose en lo que es valioso para ti y cuáles son tus necesidades, ¿no? Es, es también bien importante evaluar cualquier relación que se pueda considerar tóxica para poder proteger tu salud y tu bienestar. Las relaciones tóxicas, ahorita está como muy de moda decir, ay, es un tóxico o es una relación tóxica y, este, y a veces, ¿no? A veces son, este, problemas que se pueden llegar a, a solucionar, ¿no? Y, pero las relaciones tóxicas son relaciones que incluyen comportamientos que causan daño, tanto físico como emocional, ¿no? Estas relaciones comúnmente se caracterizan por una vergüenza intensa, por deshonestidad, abuso físico y o emocional y una manipulación severa. No se toman en cuenta en este tipo de relaciones tóxicas los valores o necesidades del otro, ¿no? El otro está ensimismado. Y, bueno, aquí podemos pensar que, que nuestros, este, nuestros familiares, este, pues son así, ¿no? Cuando una persona está en consumo generalmente, eso, eso es lo que manifiestan, ¿no? Que no respetan ni tus necesidades, ni tus valores y por eso es que es tan difícil sanar, ¿no? Cuando una persona, entonces, es importante hacer esta, este proceso de, de, de limpieza, ¿no? Por eso es que el programa de los 12 pasos nos invita a nosotros también como familia a entrar en un proceso de recuperación, porque nosotros también estamos muy dolidos, porque nosotros también estamos muy dañados. Y, bueno, lo, lo, lo que nos pasa a nosotros, que yo es lo que les digo y sobre todo se lo, yo le decía a mi esposo, es que tú no te acuerdas, ¿no? Porque él no se acordaba cuando hacía cosas borracho, ¿no? Entonces, y yo me lo quedaba y yo decía, es que tú no te acuerdas, yo sí. Entonces, el, el proceso para sanar para nosotros la familia también es, es, es duro, ¿no? Y es doloroso y, y lo tenemos que hacer por, por nosotros primero, ¿no? Y luego también para poder, para poder empezar de nuevo a tener una, una relación sana con los demás, ¿no? Y ser capaces de, pues, de perdonar, ¿no? Y de entender que, 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 pues, nuestra familia y esa gente que, que tanto queremos a veces actúa de determinada forma en esta enfermedad, por eso mismo, ¿no? Porque, porque están enfermos, porque padecen esta, esta, esta terrible padecimiento de, de la adicción que es tan difícil de, de entender, ¿no? Este, ¿cómo te sientes en la interacción con otros? Es tu mejor indicador para saber cuándo debes o dónde poner un límite, ¿no? Te puedes preguntar, ¿sientes un nudo en tu panza? A lo mejor sabes que estás en una situación que no es buena para ti, ¿no? Te sientes enojado o resentido, a lo mejor se te está pidiendo demasiado o te estás exigiendo mucho a ti, a ti mismo y necesitas decir que no de una manera amable. Te sientes confundido, tal vez te sientas manipulado y necesitas tomarte un tiempo para saber si quieres estar involucrado o no en cierta situación. Este, y cada situación es diferente, ¿no? Ahí es donde te digo que es importante cuestionarte cuál es lo valioso para ti, porque son nuestros valores, este, los que guían nuestros límites. Este, ¿y cuál sería el primer paso para, para poner límites? Perdón que haga tantito aquí una interrupción, pero Toño, este, no tengo reloj, entonces yo te voy a pedir, porfa, cuando me digas que ya es hora de que, de que quieran o no hacer algunas preguntas, porque no veo, a ver, ve aquí, déjame ver que vi dos cositas, no sé qué dice aquí, bueno, este, que si tú me dices, este, a qué horas, ¿no? Este, paramos para las preguntas, porque no, no veo el, el, no puedo ver el reloj aquí, ¿ok? O bueno, voy a prender esto para poder ver la hora. Ok, listo, aquí está. Ok, bueno, este, ¿y cuál es este primer paso para, para poner límites, no? Bueno, pues puedes empezar por, por preguntarte, ¿cuál sería mi motivo para poder cierto, cierto límite, no? Este, el, el, el ejemplo que yo te di ahorita de, de mi hijo, por ejemplo, ¿cuál sería mi motivo? Mi motivo es, este, mi motivo es, eh, controlar que mi hijo no consuma, entonces le cierro la puerta y lo corro para que le dé miedo, uy, ahí entonces ya estoy en peligro, ¿no? Estoy viendo que el límite no va a funcionar, porque lo estoy haciendo para querer controlar, para meterle miedo a mi hijo de que si consume se va a quedarse en casa, y como te digo, y el claro ejemplo está, es que no funcionó, ¿no? Y así, bueno, hay muchos, pero si el límite lo pongo desde que yo ya no puedo más con esto, no puedo dormir, ojos que no ven, corazón que no siente, prefiero no verlo a que, a verlo como llega, ese ya me protege a mí, ese me va a funcionar a mí, y cuando lo hago desde ese lugar, la verdad es que las cosas empiezan a acomodar para que le funcionen a los otros, porque bueno, ellos también, híjole, como que huelen que este, que lo estás haciendo para controlar, que lo estás haciendo para meter miedo, y así lo mismo, lo huelen y lo sienten, cuando ya no es por ellos, cuando ya es por uno, por mi bienestar, ¿no? Por mi salud. Entonces, este, y si tú aprendes a estar enfocado en ti, reconocer tus emociones, este, no caer en la obsesión de tus pensamientos, y estás seguro que tus motivos, lo que promueven son tu bienestar, tu autocuidado, y que no son para controlar o para cambiar al otro, entonces ahí ya estás listo para empezar a poner estos límites sanos, este, hay, obviamente existe una forma para comunicar los límites, ¿no? Si, si los, si los comunico así, como, 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 como dura, como es algo que ya no, ya hasta aquí llegaste, pues no, no, son para el otro, ¿no? Ya hasta aquí llegaste, le estoy diciendo al otro, y como son para mí, desde ahí se comunican, desde mí, desde yo, ¿no? Uso la palabra yo para comunicarlo. Es importante que, pues, digas lo que quieras decir, sea lo que sientas, ¿no? Y que lo digas bien, y que cuando los comuniques, los comuniques siendo directo, siendo honesto y siendo respetuoso, ¿no? Que no confrontes al otro para que te escuche, ¿no? Hablar de tus sentimientos y compartir tus necesidades personales, nos puede poner en un lugar vulnerable, ¿no? Porque a veces, muchas veces estamos protegiendo justamente eso, ¿no? El sentirnos vulnerables. El, el sentirte, el ser y ponerte en una posición vulnerable es lo que hace conectar con el otro, ¿no? Y hace, hace que las relaciones se fortalezcan. Ponerte en esa posición vulnerable en un ambiente seguro, obviamente no, no con cualquiera. Aparte de que refuerza estas y conectas con, con el otro, pues ese, es, es ser valiente, ¿no? Es decir, aquí estoy yo, con lo que yo necesito, con lo que yo siento. Entonces, este, para, para también quitarte ese miedo a ser juzgado, habla de ti, ¿no? Y desde ahí se comunican los, los límites, desde, desde yo. Cuando comuniques los límites, también habla, habla de hechos, ¿no? No, no, no hablas de yo sentí que tú, no. Hablo de lo que pasó. Y este, y mantén esa, esa conversación dentro de la experiencia que tú tienes, ¿no? En vez de enfocarte en lo que el otro hace. Lo que el otro hace a ti te hace vivir algo que a lo mejor no es bueno para ti. Habla desde eso, ¿no? Esta conducta a mí lo que me hace es esto, esto y esto. No lo que le hace el otro. O sea, ya, ya hablo de lo que el otro está haciendo que, que a mí me lastima. Y ahí es, ahí puedo poner el límite porque me está lastimando a mí. Este, hay, aquí hay unos, algunos ejemplos de, de, de la diferencia, ¿no? Entonces, de, de cómo ir poniendo el, el límite o cuál sería lo contrario, ¿no? Lo que, no, lo que generalmente a veces, muchas veces hacemos. Aquí dice, lanzarte a una nueva relación impulsivamente sin pensarlo. Entonces, poner un, al serlo diferente y poner un nuevo límite sería pensar en los beneficios o inconvenientes de lanzarme a esta nueva relación. Ahí ya pongo un límite interior, ¿no? Ignorar tus creencias y valores para hacer feliz a alguien. Ahí sería estar sin límite, ¿no? Ahí estaría traicionando tus valores. Y lo contrario sería mantener tus propios valores a, este, a pensar de lo que, a pesar de lo que otros piensan. Este, aceptar regalos, favores y acciones que tú no quieras. Eso sería una falta de un límite, ¿no? Decir que no cuando alguien te ofrece un regalo o favor que tú no quieras o actúa de forma que tú no quieres. Muchas veces aceptamos cosas por no saber decir que no y que aparte nos sentimos que nos ponen en una situación de, yo ahora voy a tener que hacer algo que no quiero porque yo ya acepté, este, este, esto que no, que ni siquiera quería al principio pero no supe decir que no, ¿no? Entonces ahí hay otro ejemplo, claro, de dónde, de dónde poner este, de dónde poner un límite, ¿no? Expresar tus necesidades o lo que quieres indirectamente, esperando que los otros automáticamente sean, sepan lo que son, ¿no? Y eso, bueno, yo no sé si tú te identifiques con eso, pero yo sí, este, muchas veces es, y son tonterías, ¿no? De, ¿a dónde quieres ir a comer? No sé. ¿Quieres tacos? Pues no, no sé, como quieras. O sea, puedo decir que quiero comer espagueti, pero luego no sabemos por qué y si el otro no quiere y entonces mejor le me hago la que, la que no sé. Entonces poder expresar qué quiero, ¿no? Es, es, es sano. Este, hay que expresar lo que yo necesito y lo que yo quiero y hacerlo de manera indirecta, tratando de que el otro me adivine en la cara, está cañón y somos muy dados a, bueno, que el otro vea que estoy en malestar y que tienes nada, ¿no? Entonces hay que, hay que saber expresarnos, hay que aprender a hacerlos, este, expresar claramente qué quieres o qué necesitas y, este, y bueno, responder respetuosamente si te dicen que no, ¿no? Aprender a, a recibir un no, también pensando desde que, del otro por qué lo hará, no es por mí, ya no me tomo todo personal, ¿no? Ya no me digo, ay, me dijo que no porque no me quiere, no, el otro tendrá sus razones para hacerlo y voy a respetar también, ¿no? Lo que él necesita, lo que, lo que él quiere decir, este, decir cosas o pensar negativamente de ti mismo, ¿no? La otra sería tratarte a ti con dignidad, con respeto y con amabilidad. Este, otra que también a veces nos vamos a los opuestos, ¿confiamos en todos o no confiamos en nadie, no? Y ahora de lo que se trata es de ir desarrollando una confianza, este, apropiada con el tiempo, en quién confiamos, en quién no, no me voy y me desbarato en el otro y le platico todo, que muchas veces por eso también hasta nos hacemos, nos hacemos daño sin querer, ¿no? De, de gente que en ese momento no nos puede entender o no está listo para escuchar cosas que nosotros decimos y sentimos una traición, entonces, o nos los quedamos y no confiamos en nadie y nos vamos tragando mucha emoción y nos vamos cargando y cargando. Entonces, también hay que ir empezando a ver, ¿no? En quién sí puedo confiar, en quién no. Este, los límites, como les dije al principio, pues lo que, la intención de los límites es proteger una armonía, ¿no? En la familia, protegen la dignidad de ti mismo y protegen también el proceso de recuperación. Las características que tienen los límites también, esta es es importante, es que deben ser sustentables y deben ser reales. Si yo pongo el límite como el ejemplo que te di de mi hijo, por ejemplo, pues este, la verdad es que a la hora que le tuve que decir vete porque recaíste, pues me temblaban las piernas, ¿no? Y lo hice más a fuerzas de que yo ya había dicho eso que porque deberá dar lo quisiera hacer, me dio muchísimo miedo. Entonces, por eso es que deben ser sustentables y deben ser reales. Que sea algo que tú sepas que vas a poder de verdad realizar, que es sustentable, que no te va a dañar y que es algo que te beneficia, que es algo que a ti te protege, que te va a cuidar, ¿no? Este, hay límites que son inamovibles y hay límites que son flexibles. Esa es otra del límite que yo te puse, este, yo no sabía que pueden flexibilizarse o que se pueden cambiar o decirme equivoqué, ¿no? Fue demasiado. En vez de esto vamos a platicar, te vuelves a internar, algo más que es el límite tan drástico que para mí fue, por ejemplo, muy dañino, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, a tu familiar que está internado, pues para él un límite inamovible, obviamente, en su proceso de recuperación sería no vuelva a consumir, ¿no? Ese sería un límite inamovible. Un límite que podría ser flexible, por ejemplo, para ellos sería, pues yo no voy a ir a fiestas y no me voy a exponer a lugares de consumo en un año o en dos o en un tiempo, ¿no? No es para siempre, pero sí lo tengo que poner. ¿Por cuánto tiempo? No sé, ¿no? Lo voy a ir viendo en el camino. Ese podría ser un límite flexible. Uno inamovible sería, pues, obviamente el consumo, ¿no? Ese límite no lo voy a pasar porque, pues, entonces recaería. Y así nosotros también podríamos poner. Este límite no lo voy a mover, es para siempre. Otros los podemos ir viendo en el camino, ¿no? Este, otra que es importante de los límites es que es como los comunicas, que es lo que acabamos de platicar, ¿no? Se comunican con humildad. Este, y obviamente, ¿dónde pones tus límites? Como platicábamos, tienen que ver con todo lo que se relaciona contigo, este, con tus valores, con tus necesidades, este, con tu tiempo, este, con tu dinero. Tú tienes derecho a decir hasta dónde sí, hasta dónde no, con tu tiempo, con tu dinero, con tu energía, con tu atención, otra vez tus valores, tu privacidad, tu salud, tu dignidad, tu lenguaje, tu espacio, tu descanso, tu alegría, tu armonía, tus cosas, tu integridad. Todas estas son cosas que tú tienes derecho a proteger, ¿no? Y tienes derecho también a poner los límites. Entonces, este, y poner los límites en lo que tú ya no vas a permitir que te afecte, ¿no? Este, ay, es que no puedo ver si, si, bueno, no, si alguien pone aquí alguna pregunta o algo, me avisan, porque, porque no soy muy buena con esto de, del, del celular. Este, entonces, este, también es bien difícil ir poniendo los límites, porque muchas veces tenemos que, 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 pues como derrumbar, ¿no? Creencias que nosotros tenemos, creencias con las cuales crecimos, ¿no? Que ya están bien instaladas en nosotros. Entonces, muchas veces también lo que requiere es como que, como derrumbar ese sistema de creencias. Y también es bien difícil, ¿no? Es un proceso, porque llevamos años, este, también mucho depende de dónde crecimos, cómo crecimos, que se instalaron ahí ciertas cosas que ya no nos están funcionando. Y aunque no nos funcione, las seguimos haciendo, porque así estamos acostumbrados a vivir. Entonces, como que derrumbar estas creencias también es, es bien difícil en, en, en este proceso de, de, de recuperación, ¿no? Y, y es algo que también es a lo que nos invita, justamente, este proceso de recuperación, a ir cuestionándonos desde dónde nos, nos movemos, ¿no? Es ya en automático, por lo que yo crecí, y creo que está bien, pero no me está funcionando. Y es difícil, ¿no? Hacer, hacer estos, estos cambios. Este, es, es, es mucho más amable un proceso de recuperación cuando tú pones límites, porque cuando pones los límites, ahí eres tú, el que, el que está dirigiendo el cambio. Eh, y, y si no haces este trabajo, la verdad es que lo que esperas es que, pues la vida, o la enfermedad, te, te ponga estos límites y te lleve, y es mucho más doloroso, ¿no? Entonces, este, como les decía, es, es bien importante que, que vayas contemplando tus valores, ¿no? Ahora, a la hora de, de trabajar los límites. Este, es, es algo, pues que también se, se, se trabaja en, en familia, se trabaja con el otro. Es importante también que comuniques por qué, ¿no? Si yo nada más llega a mi, 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 mi familiar que sale de un internamiento y traigo una lista de cosas que quiero hacer porque lo digo yo, es más difícil, ¿no? Entonces, que el otro entienda desde dónde lo pones y por qué lo pones y puede haber que lo estás poniendo porque es, porque es algo que, 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 que protege tu integridad, tu dignidad, ¿no? Tu amor propio. Pues, no, no, no puedo decir que no, ¿no? Si está, si, si, si nos amamos, vamos a aceptarlos, porque es algo que a ti te protege, es algo que protege tu bienestar, tu dignidad, el que tú estés bien. Entonces, ¿cómo te podría yo decir, no estoy de acuerdo? Si te amo, ¿no? Este, se ponen desde el amor, ¿no? Desde la dignidad y desde el respeto. Este, y, y como les dije hace ratito, ¿no? Es empezar de poco a poco. Cada vez van a ser, van a ir siendo, siendo más claros y te puedes ir dando cuenta dónde puedo ajustar, dónde no, este sí funcionó, este no, este me equivoqué. La verdad es que lo vi desde otro lugar y ahorita ya, ya con, con esta persona, con mi, con mi familiar, aquí en la casa me estoy dando cuenta que podría ser algo diferente. Entonces, lo cambio, ¿no? Este, y, y como te digo, con el tiempo cada vez los vas a poder ir viendo más claramente, ¿no? Este, sobre todo los límites son una forma de respetar, ¿no? De cuidar tanto a ti como también al otro, no son para controlar, ¿no? Este, y como te decía, tus límites pueden ir cambiando, ¿no? En el proceso. La recuperación es, es como les dije al principio, es un proceso de autodescubrimiento, es un proceso de amor a uno mismo que su, que sucede poco a poco, ¿no? El, el respeto, la dignidad, nuevos límites, cómo nos relacionamos con, 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 con los demás y, y no, no puede ser un cambio drástico de, de la noche a la mañana y, y va siendo este, poco a poco, ¿no? Entonces, a mí hay este, este, hay un ejemplo de una carretera que a mí me gusta mucho que, que dice que los límites, este, justo son eso, ¿no? Son delimitaciones de un camino, este, son como las líneas de la, de la carretera. Si tú vas en una carretera en la noche manejando y la carretera por la que vas no tiene las, las, las líneas pintadas, híjole, es muy difícil que, que te salga, que no, 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 tienes nada que te contenga en el camino, ¿no? Este, pero si las líneas de la carretera están pintadas, tú ya sabes por dónde ir, ¿no? Ya sabes que este es tu carril y que hay una línea que está dividiendo al otro, este, ya sabes que para el otro lado es, te puedes caer o se te puede ir el coche o está en la, en lo que sea, ¿no? Porque hay otra línea que delimita tu camino. Dentro de este camino, tú decides también, ¿no? A qué velocidad vas. Tú decides si bajas las ventanas y quieres que entre el aire o si vas a poner el aire acondicionado. Tú decides si vas oyendo música, qué música escuchas, si la, si la escuchas fuerte, si la escuchas querido. Dentro de estos límites, también eres, ahí está, es lo, lo que dice al final es que lo que, los límites no buscan mermar libertad, al contrario, la dan, ¿no? Pero dentro de un, de un, del sentirte seguro, dentro de una contención, este, hay, hay otro también de, de unas, de, de unos, este, pues borreguitos que viven en el campo, ¿no? Y están, y tienen su cerquito, y ahí tienen la mamá, y tienen a los hermanitos, y viven todos en una comunidad, en el cerquito, y tienen un pastito verde que ahí les cuidan para que coman bien, este, tienen su, su pajita para dormir y todo, y uno de estos borreguitos se escapa, se brinca al cerco, y se va corriendo al monte, y este, y ahí la, la pregunta es siempre, cuando me dieron a mí este ejemplo, ¿quién es más feliz? ¿El, el que se queda adentro o el que se escapa? Y mi, y mi primera contestación cuando me dieron a mí este ejemplo, y yo digo ahí que a lo mejor ahí sale mi corazón adicto, fue decir, el que se escapa, es feliz, ya se fue a correr al monte, es libre, hace el, no, ese que se escapó y se salió del cerquito, pues igual y se lo come un, el lobo, ¿no? Que está ahí, va a ser de noche y le va a dar un frío espantoso, ¿dónde va a dormir? Va a estar buscando, va a tener miedo, a lo mejor no encuentra el pastito donde comer y se muere de hambre, es más feliz el que está contenido, con sus amigos, con su mamá, que sabe, que tiene un lugar donde dormir, calientito, pero dentro del cerquito, él podía correr, él podía hacer muchas cosas, ¿no? Es lo mismo que de la carretera, ¿no? Este, entonces, y esos son los límites, dentro de las líneas hay libertad, ¿no? Y esa es la verdadera libertad, ¿no? En cómo me muevo, qué decido hacer yo para mí, ¿no? Este, el, el, Víctor Frank, que es el, el, este, pues como el padre de, de la logoterapia que estuvo internado, él fue, estuvo en centros de concentración y, y la verdad es que perdió a toda su familia, el único que, que sobrevivió ahí fue él, él habla mucho de los valores, de eso se trata la logoterapia, y él también, este, decía, ¿no? En el, en el campo de concentración nos apagaban la luz, decían, ya duérmanse. Dice, yo cerraba los ojos y no me dormía, yo podía pensar, yo podía imaginar, yo podía, este, acordarme de todo lo que viví, de, de poder ver a mi mujer y de lo que viví con ella, y ahí estaba mi libertad, ¿no? No me dormía, sí cerraba los ojos, pero podía imaginarme irme a donde yo quisiera, este, y bueno, los, los, estas rayas en la carretera, este, son, son la gran libertad del camino, ¿no? Este, y el no tener las, las líneas de la carretera, lo único que podría crear en nosotros, pues sería el caos, ¿no? El miedo, el no poder ver por dónde voy, este, y, y, y lo que me provoca es incertidumbre, ¿no? Me, me provoca vacilación de hacia dónde, las líneas me dan, me dan, me dicen hacia dónde pueda, hacia dónde va el camino. Entonces, estos límites al final no son un fin, ¿no? Son una herramienta y son un instrumento para realizar estos fines. Entonces, este, bueno, este, también para salirte del camino, pues tienes que conocer los límites, dónde están las rayas, ¿no? Este, y, y al final, pues, son, son protectores de esto, ¿no? De amor, de, de respeto y, y nos crean esa capacidad de, de, de libertad, ¿no? Dentro de, de las rayas. Este, el camino está entre las rayas, no son las rayas. Entonces, este, dentro de ellas te puedes elegir, ¿no? Tú puedes elegir tu ritmo, tu movimiento, tu desplazamiento, tu velocidad, el rumbo, el cuándo y el cómo, ¿no? Y parar también, si tú lo decides. Entonces, este, es, eso es justo la, la libertad, ¿no? Tengo la libertad de elegir y esos son los límites también. Este, y dice aquí ella para, para terminar y dar tiempo a que, a que haya preguntas, pues, que cuando la libertad, la elección, la responsabilidad coincide, se da justamente eso que, que, que llaman felicidad, ¿no? Entonces, no es fácil, es, es un camino, es un camino también de, de practicar, de que te vas a equivocar, de que pueden ser flexibles, de que pueden cambiar y de que se van a ir ajustando, ¿no? Porque así es la vida. La vida es estar en una constante evolución y nosotros nos vamos adaptando a la que, a lo que la vida, este, va, va haciendo y, y desde dónde lo hago, pues, desde, desde, desde justo eso, ¿no? Desde lo que es importante para mí, de lo que yo valoro, de lo que yo amo, de lo que me cuida y, este, y bueno, yo espero que, pues, que esta plática les haya, este, ayudado un poquito, les haya dado un poquito de, de claridad y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchísimas gracias, Pati. Sí, aquí hay algunas preguntas. Vamos a comenzar. José Luis Martínez comenta, poner límites es muy importante. ¿Hay alguna literatura que podamos consultar para aprender a poner límites? Sí, hay, este, hay, híjole, ahorita si me esperan antes de terminar, o, o me esperan y voy por los libros y se los enseño. Si gustas, Pati. Ah, ok, ahorita. Altyaz. Gracias. 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 Este sí es de cualquier, lo puedes encontrar en donde sea, creo que yo también lo compré ahí en Monte, pero bueno, es grupo Patria Cultural Promexa. Y bueno, este es de las emociones, que también está muy padre. Este no es una literatura que recomiende AA, ni tampoco es de Monte, pero está muy padre porque es de cómo ir manejando las emociones y está muy padre. Y bueno, algunos de los ejemplos que les di ahorita, por ejemplo, los saqué yo de este libro, que aquí dice los hijos y los límites, pero la verdad es que aunque no sea para hijos, es un libro increíble. Este habla ya no tanto más de los límites, pues de la familia y cómo relacionarte, pero habla mucho de los límites como interiores y para qué se ponen, ¿no? Entonces este tampoco es literatura que recomiende AA ni nada, pero bueno, aquí está. Perfecto, Pati. Muchísimas gracias. También comenta José Luis, en estas reuniones puedo apreciar que la mayoría de los participantes son mujeres, madres, hermanas, etcétera. ¿Qué opina al respecto? ¿Que los hombres en las familias no se involucran? ¿Esto es así? ¿Qué opina al respecto? Híjole, sí, la verdad es que siempre en estas reuniones de Alanón y de la familia somos las mujeres las más aventadas, ¿no? Yo creo que es una cuestión cultural y es lo que he escuchado yo de compañeros, de los pocos compañeros hombres que he tenido yo en juntas de Alanón. A los hombres les cuesta más trabajo ponerse en esta posición, ¿no? De vulnerabilidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo he tenido compañeros que su esposa es la que tiene la enfermedad y a los hombres les cuesta mucho trabajo decir, pues mi esposa es alcohólica, ¿no? Mi esposa es adicta. Yo creo que es una cuestión muy cultural el que seamos las mujeres las que más salgamos ahí, ¿no? A querer ayudar. Nosotras somos también como más de emoción. El hombre es más mental, ¿no? Y, entonces, este, yo creo que sí, que hay muchos hombres que no buscan la ayuda por esto mismo, ¿no? Por ponerte en esa posición de, ah, al hombre yo creo que es más fácil para nosotras las mujeres, sobre todo en la cultura en donde nosotros nos hemos desarrollado. Esa es mi opinión muy personal. Pero hay hombres, pero hay hombres y hay, yo creo que cada vez más hombres están, están yendo, porque al final es un trabajo interior, ¿no? Y este, este de la recuperación para nosotros también es increíble, entonces, pues yo creo, yo los invito a todos los hombres a que también lo hagan. Ok, muchísimas gracias, Pati. La siguiente pregunta es de Daniel. Pregunta, en el caso de poner un límite inamovible, el no consumo, y después comenta, pero todos sabemos que al inicio es lo primero, ¿qué hacen? ¿Qué hacer ahí? Pues es justo esto, lo que, lo que el ejemplo que yo te di de, de mi hijo, ¿no? Es, es hasta dónde estás tú dispuesto. Lo que, esos son, es, es, por eso te digo que es muy personal y depende mucho de, de lo que tú necesites. O sea, yo tengo gente que como límite a su hijo, por ejemplo, que es difícil sacarlo, les dijo, yo ya no puedo vivir contigo, te voy a rentar un cuarto, no te va a faltar dónde vivir y te voy a mandar un súper, pero el, 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 el estarte viendo a mí me está destrozando, pero no puedo pensar que vivas en la calle, entonces voy a hacer esto, ¿no? Eso sería un ejemplo. Hay gente que de plano de veras ya dice ya, o sea, para mí es más difícil verte así que, que, que vivir contigo. ¿Qué es una, también, qué es una recaída? ¿Un consumo? O es ya dejarte ir como gorda en tobogán, como dicen, ¿no? Este, y, y es, es, cada quien va definiendo sus propios límites, que, que sí, que no, cuántas veces ha recaído, qué es para ti una recaída, este, qué, qué, qué estoy dispuesto ya a hacer o no hacer, es un, es, es, son personales, entonces, por eso es que tienes que cuestionar ahí qué valoras tú, qué es lo valioso para ti, qué, qué es más, qué, qué es lo que quieres proteger, ¿no? Con estos límites. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar más por, por tu familiar? Este, y, y ahí vas a ir encontrando tú la respuesta porque, pues, nadie te la va a dar, ¿no? Son, son muy, muy, muy personales y, 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 y es justo lo que decía la plática, ¿no? Lo que protegen es eso, es, son los valores, son, son el, el, el amor propio, el cuidado de uno y, son, y eso es lo que a los demás les dice hasta dónde y hasta dónde no, son, no los pongo para el otro, los pongo para mí. Muchísimas gracias, Pati. Mira, Dani Cortina nos comparte. Yo, por mi parte, amo a mi interno y lo extraño indescriptiblemente, pero en estos meses que ha estado en la quinta, yo también he tenido tiempo para ver mi vida y relación en retrospectiva. Hasta ahora puedo aceptar que tengo mucho resentimiento por todo lo que tuve que pasar por causa de su adicción, obviamente sin omitir mi parte de culpa al respecto. En este momento, una vez que salga en dos semanas, quiero estar con él y apoyarle a salir adelante, pero no estoy seguro si quiero hacerlo como su pareja y esto me hace sentir culpable y egoísta, pero ya no quiero sufrir más y no quiero volver a sentir el dolor por la preocupación e incertidumbre. Debido a todo esto, he sufrido de dos infartos y soy hipertenso, y duele admitir que todo se dio a causa de las preocupaciones que tuve durante toda esta situación. Es por ello que tengo confusión de todo esto y, como muchas personas, creo que deseamos que alguien nos dijera qué hacer para no sentir esta presión. Por último, algo que me entristece es admitir que, desde que se internó, mi salud ha mejorado de una forma impresionante. Sí, es que la recuperación la verdad es dolorosa para todos, no nada más para tu familiar que está ahí interno, para todos es bien dolorosa. Yo lo que sí te recomendaría es que lo primero que hicieras fueras borraras de ahí la palabra culpa, ¿no? La palabra culpa es muy fuerte y en la recuperación de este padecimiento la verdad es que ya no hay culpables, ¿no? Es, como dice, no profundizamos mucho en eso, pero mucha parte de dónde venimos, de las creencias que tenemos, de cómo nos empezamos a relacionar de cierta forma por alguna razón en nuestra evolución y en nuestro desarrollo de niños, de adolescentes. Entonces, bueno, nos vamos adaptando a cosas que a nosotros, de cierta forma, en el proceso nos hicieron sentir bien, pero que al final nos estaban dañando, ¿no? Por la condición que traemos de niños o de adolescentes. Entonces, la palabra culpa es muy fuerte y la verdad es que sí, ¿no? Cuando yo no creo que esté solo en ese sentimiento de que tu salud haya mejorado y que estés mejor cuando están internados, ¿no? Yo creo que aquí muchos en la reunión podemos decir, sí, me siento bien, me siento contenta, sé que está ahí, sé dónde está y yo puedo hacer y me puedo, ¿no? Entonces, este, se siente también esa palabra culpa, ¿no? De no está ahí, me estoy sintiendo mucho mejor. Yo creo que, te digo que aquí a lo mejor muchos en la reunión nos identificamos con lo que nos compartes y, bueno, como esto de los límites es todo en este proceso de recuperación. Es un paso a la vez y es realizar qué me está haciendo bien, ¿no? En este tiempo que él estuvo internado, ¿qué tengo entonces yo que estar protegiendo? Y muchas veces estamos, nos queremos impulsivamente decir, pues es que esto ya se tiene que terminar o sí vuelvo con él porque lo amo, porque todo va a cambiar. Y es como todo, es un proceso de ir aprendiendo a relacionarnos desde otro lugar, ¿no? Desde el autocuidado y el respeto al otro. Y el otro decidirá que sí y que no, como tú también, ¿no? Puedes decidir sí o no. Y este, y las relaciones la verdad es que cambian. Mucha gente que entra en recuperación, pues termina separándose por eso mismo, porque se empieza a trabajar en uno mismo y se empieza a reconocer que hay muchas cosas que hacíamos que nos estaban haciendo daño y las empezamos a cambiar y al otro no le gusta, ¿no? Entonces es, es rirse readaptando. Y, y bueno, yo creo que tú es un proceso, es un proceso. A mí ahí en, en, en la quinta cuando, cuando hago un trabajo con ellos que se llama el, el plan de vida, también muchos me dicen, ¿qué me recomiendas? Que ya no la vuelva a ver, híjole, a mí no me toca, pero al que le toca es a ti ir, 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 ir viendo, ¿no? Que sí, que no, esto me hace mucho daño, es un diálogo entre el otro, a mí me lastima, estás dispuesto a que esto cambie o no, es la decisión también del otro y, y pues por ahí irás tomando tu decisión y, y tomar estas decisiones cuando el otro no está, pues también es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que es, es un proceso de readaptación, ¿no? Y de, de tomar decisiones para tu bienestar y también para el, el de nuestro familiar, ¿no? Entonces, pues, si te puedes acompañar de alguien que te ayude en el camino, pero acuérdate que es para ti, primero. Así se le dice a ellos ahí en su internamiento, hoy es para ti, ¿no? Hoy piensa en tu recuperación, en tu bienestar, es para ti. Y esto se refleja en la familia, a lo mejor no de la forma que nosotros pensamos o la que más nos gustaría, pero sí va a haber cambios para el bienestar, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Pati. Mira, Victoria comenta, buenos días. Como acaba de decirnos, el límite es para cada persona y que no nos afecten, ni a él ni a nosotros. Yo creo que al salir, nuestro familiar de la quinta es caminar hombro con hombro y vivir como ellos solo por hoy. No preocuparnos por el ayer o por el mañana. Una recaída si ellos están trabajando con sus 12 pasos. Nosotros igual con nuestras juntas de Lanón, porque ahí están las herramientas. Solo hay que saber, solo hay que saberlas en dónde y cómo usarlas. Muy buen exponente, buen día para todos. Muchas gracias. Gracias. Mon pregunta, ¿cómo ponemos límites a una persona que manipula y miente aún estando sin consumir? Ah, es que justo a eso nos referíamos al principio de la plática, ¿no? El consumo es un síntoma de la enfermedad. La enfermedad es mucho más profunda, está acá adentro, ¿no? Aquí ponen mucho en esto, no sé si han escuchado en alguna otra junta lo del iceberg, ¿no? Que un iceberg, se lo voy a dibujar aquí. Ahí está. Este, no sé si se vea, este es el mar, ¿no? Y un iceberg, se ve aquí la puntita de hielo, y luego, pero el iceberg es muchísimo más grande por abajo del mar, es enorme. Y lo que vemos es esto del iceberg, ¿no? Afuera del mar. Y así es la enfermedad, ¿no? Este es el consumo. La enfermedad es esto. Por eso es que dicen que no es nada más dejar de consumir, porque si fuera nada más dejar de consumir, pues ya se hubiera arreglado, ¿no? La enfermedad va mucho más allá de lo que tu familiar consume. Entonces, obviamente, si no está en un programa de recuperación, si no está en un trabajo personal adentro, pues van a seguir las conductas. Y a veces hasta peor, porque ya no tienen la sustancia que de cierta forma les ayudaba, ¿no? Está peor. Entonces, ahí también tú vas a tener que ver en dónde, cómo vas a poner tus límites de acuerdo a esta persona que está manipulando, que está mintiendo, hasta dónde pones el límite para dejarte manipular, para dejarte llevar por las mentiras. O sea, cada uno decide cómo, dónde, por qué, ¿no? Y ahí está, por eso se ponen, a mí me costaba trabajo decir cómo se ponen, se ponen en toda la vida, se ponen, entonces te va diciendo, ¿no? Tú tienes derecho a poner límites en todo lo que tenga que ver contigo, con tu dinero, con tu descanso, con tu paz, con tu sexualidad, con tu privacidad, con tu salud, con todo que tenga que ver contigo y con lo que es valioso para ti. Entonces, si alguien está tratando de manipular y está mintiéndote para trasguer esos valores, ahí tú tienes todo tu derecho a decir, aquí pongo mi límite, ¿no? Ok, muchas gracias Pati. Pregunta Diego, ¿qué puedo hacer si él no quiere seguir en su tratamiento? Poner un límite, si no quieres seguir en su tratamiento, esa es tu bronca, pero la forma en que tú y yo vivimos antes de que, cuando estabas en consumo, antes de que salieras de tu recuperación era esta y esta y esta, y esto y esto y esto y esto, yo no lo puedo vivir más porque me hace daño a mí, ¿no? Entonces, sí, la recuperación es de ellos, la verdad. Pero tú sí puedes poner tus límites y trabajar en tu recuperación. La verdad es que cuando uno genuinamente empieza a trabajar en uno mismo y empieza a cambiar y empiezas a poner límites en cosas que verdaderamente protegen tu bienestar, es lo que les decía hace ratito, el otro se da cuenta y cambia. A lo mejor no va a ser automático y diga, ya me cayó el 20, qué padre, sí voy a trabajar yo en mí y voy a trabajar a respetar los límites y voy a poner. Es un proceso y cada quien tiene su tiempo, ¿no? Así dicen mucho en este programa, ¿no? Que tiene sus tiempos, a veces los tiempos son muy inaceptables para nosotros porque nosotros quisiéramos que fueran ya como los uno los vive a lo mejor y no, para el otro son diferentes, son los tiempos, como dicen aquí en estas pláticas, son los tiempos de Dios. Pero yo sí creo que el que uno trabaje en uno por uno hace que el demás se muera, ¿no? Y así son las terapias de sistemas familiares, ¿no? La familia es un sistema que funciona de cierta forma. Cuando una parte del sistema cambia, todo el sistema dice, ¡ay, qué onda! Y se reajusta. Y eso es lo que hace el que uno trabaje en uno mismo, que va a hacer que el sistema se mueva, ¿no? Y que el otro no quiera trabajar en su recuperación, pues ahí están las treces, ¿no? De la codependencia. Yo no lo curo, yo no lo causo, yo no lo controlo. Es para, en los chavos a veces nos cuesta mucho trabajo el dejar ir esa parte de su recuperación. Y sí, como nos compartía hace ratito la persona que nos compartió, es importante el acompañamiento con amor. No, no el decir ya es tu rollo. Sí acompañamos con amor, pero no dirigimos su recuperación. Es diferente. Ok, Pati, muchísimas gracias. Beatriz pregunta, después de un internamiento, ¿qué tan bueno es que él vive independientemente por su propia decisión? También ahí dependería mucho de quién es, es un chavo, ¿no? Es una persona adulta, en dónde va a vivir, a qué se va a exponer. En este proceso de recuperación también les recomendamos mucho a ellos que cuando salgan, vean muy bien cuáles son sus factores de riesgo, ¿no? Y los factores de riesgo, pues qué es todo lo que los puede llegar a hacer recaer o consumir, porque la adicción, pues ya es una enfermedad ya del cerebro también, ¿no? Entonces el cerebro en una persona adicta, pues hace conexiones, ¿no? Entonces si tú, por ejemplo, yo soy adicto y estoy en este cuarto siempre que me drogo y siempre que me voy a consumir, me enfoco en este encendedor y fumo mota viendo mi encendedor. Cuando yo salga, si me expongo a este encendedor con el que yo fumaba mota todo el tiempo, pues mi cerebro lo que va a decir es, pues fuma marihuana, ¿no? Porque pi, 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 porque ya hizo carreteras como de conexión. Y a eso se le llaman los factores de riesgo. Entonces esta persona que se va a vivir sola lo está haciendo justamente porque no va a estar cerca de estos factores de riesgo o se va a exponer. Entre más pase el tiempo y más estés fortalecido en tu recuperación, te puedes ir exponiendo estos factores y ya tu recuperación te va a empezar a decir, pues sí, ya no le hagas caso a la chispa que está haciendo tu cerebro de conexión. Pero si te expones luego, luego, pues es más fácil que recaigas porque no llevas tiempo, ¿no? Entonces es también te digo de qué, cuál sería la situación de que se va a ir tu familiar a vivir él solo, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí comenta María, los invito a pertenecer a la Fraternidad de Codependientes Anónimos, pueden encontrar toda la información en codamexico.org. Elsa pregunta, ¿sería recomendable poner límites entre enfermo y padres para que él se comprometa con los límites? Sí, sí, son partes de las reglas de una casa. Las casas todas tenemos, ¿no?, reglas y límites. ¿Qué estás dispuesto tú a respetar de mí? Es mi casa, si es tu hijo, es el que está internado. Y bueno, para todos. La verdad es que una casa funciona con reglas, que lo que promueven es el respeto, ¿no? Y los límites, sobre todo, también, ¿no? Entonces, claro que sí, o sea, son parte de una convivencia familiar. Entonces yo creo que sí. Ok, y creo que es la última pregunta de Sonny. ¿Y qué hay si no toda la familia quiere recuperarse? No están involucrados en su recuperación a la par del adicto. Es difícil y hay muchas familias que así lo hacen. Y lo que yo he visto, por ejemplo, en estas familias, que hay tres integrantes de la familia que sí se van con todo, la recuperación y uno no, ese se va como se va sintiendo. Porque cuando tú entras en este proceso, la verdad es que creces. No es el ir nada más a aprenderte 12 pasos y creer que ir a la junta es la recuperación. La recuperación es eso, es esa invitación a crecer, a conocerte a ti mismo, a cambiar lo que no está bien. Y entonces esa persona que no entra en este proceso, pues se va quedando atrás, la verdad. Porque todos los demás están trabajando en ellos. Eso es lo que trabajas en este proceso. O sea, es trabajando en ti, en sentirte mejores, en estar más en paz, en bienestar personal. Eso es lo que trabajas en un proceso de recuperación. Y entonces creces, y entonces brillas, y entonces estás más contento. Y el otro se va quedando atrás y es a veces triste y a veces eso acaba en rupturas familiares también. A veces no, a veces él dice no y yo me quedo aquí y se integra bien. Digo, todo puede pasar, pero en mi experiencia lo que yo he visto de familias que uno no ha entrado al proceso, es que se va sintiendo ya no parte de, porque no está creciendo igual. Ok, pues muchísimas gracias, Pati. Creo que esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias, familia. Muchas gracias, Toño. Y gracias a todos. Gracias. Bueno, familia, muchísimas gracias. Les informo que las llamadas comienzan a partir de las 12 del día, si es que su familiar ya tiene 15 días con nosotros. En caso que sea su segunda vez, es hasta después de los 28 días. Nosotros nos comunicamos con ustedes. Si tienen cualquier duda o comentario, pueden comunicarse a los teléfonos de la quinta. También les puedo mandar el link para que vean esta junta nuevamente. Y muchísimas gracias, nuevo Pati. Gracias a ustedes. Bye, Toño. Hasta luego. Buen día. Bye. Bye.